Bienvenidos a La Dorada. Soy Lara Giuliani, ingeniera agrónoma y productora ganadera. Hoy les voy a mostrar cómo trabajamos en un día típico en nuestro brete de fankeep que está hecho de punta a punta. Esta es la parte del garage, como pueden ver, donde nosotros llegamos y descargamos siempre de todos los materiales. Hoy vamos a hacer un día de brucelosis para seguir siendo libres de brucelosis en el campo. Tenemos cuatro corrales a la salida del brete y en este es el quinto, por donde estoy yo abriendo la puerta, es el quinto por donde entran los animales. Nosotros trabajamos con bienestar animal. Como podrán ver, tanto las vacas como el toro son mansos. Tenemos varios animales, hasta los terneros también avanzan de forma muy tranquila. Están acostumbrados los animales a que nosotros los traigamos a caballo, desde el campo hasta los corrales y luego todo el movimiento es a pie. El manejo que hacemos con banderas es uno de los tips de bienestar animal, porque esto no es nada agresivo con los animales. Hace que el animal que está más adelante pueda ver que hay algo que les dice que tiene que avanzar. Es como una extensión del cuerpo de uno, entonces los animales avanzan de forma mucho más tranquila. Tenemos luego el toril, que tiene como una puerta reloj, que hace que los animales cuando van avanzando se los puede trabar en un sector. Y tenemos la casilla, donde yo ahí estoy mostrando como al abrir las puertitas el animal entra pausadamente. El yugo, donde yo puedo frenar, el animal no se mueve, no se escapa. Tenemos el veterinario, que ahí está haciendo el sangrado de brucelosis, que también lo hace de forma segura, gracias a la preta vacío, donde el animal queda quieto, no se mueve. Entonces no es un riesgo para el animal, no es un riesgo para el humano. Y después también aprovechamos y los pesamos. Tenemos toda la trazabilidad de cada animal cada vez que pasa por la manga. Anotamos cuál es el animal que pasó, cuánto pesa y qué se le hizo en este caso, el sangrado de brucelosis. Llenamos la planilla para el veterinario, para que tenga, para mandar al laboratorio. Y en el caso de que se le haya caído alguna caravana, aprovechamos y las reponemos también. Luego se libera el animal del yugo y listo. Tenemos un día completo.